Ciudad de México, el Universal. Guión durante la glosa del bi-informe de gobierno, las bancadas de Morena y del PRI en el Senado se confrontaron por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido hace cuatro años en Iguala. En septiembre de 2018 en tribuna, el senador Félix Salgado, Morena, responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto y al ex-secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, pero sobre todo porque no han podido explicar con claridad el paradero de los jóvenes. ¿Qué es lo que pasó? Cuestionó el senador por Guerrero. ¿Qué es lo que pasó? Las autoridades coludidas de diversos partidos, de los que por cierto algunos provenían, ustedes en lo municipal y en lo estatal, no fueron más que elevación de ellos lo que evitó tener elementos suficientes para desde un principio tener en claro qué es lo que sucedió, reclamó.